Vale, ya estamos aquí ¡Venga, tío! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, Miller! ¡Aquí vienen! ¡Acabado! ¡Pero tío! ¡Me cago en la puta! ¡En serio, tío! ¡La madre que me parió! ¡Métela en la cabeza! ¡Joder! ¡Médico! ¿Dónde...? ¡A menos siga así! ¡Se encabez! ¡Japonesa! ¡Tadum! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, talones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No va a dejarme! La madre que me parió, tío Muerte ya, joder Se aproxima, infantería japonesa ¡Aquí vienen! ¡Un poco de fuego de cobertura! ¡Rápido, Miller! ¡Cierta, estamos en inferioridad! ¡Joder, tío! La madre que me parió, tío ¡Rápido, Miller! Tío, la madre que lo parió, eh ¡A por ellos, Miller! ¡Acabe con el bunker! ¡Ametralladora, enemigo! ¡A cubierto! ¡Viene una granada! ¡Allá, valiente! ¡Ah, queda uno! ¡Espectacular, Miller! ¡Sólo queda uno! ¡Necesitamos cobertura! ¡Vamos! ¡Acabe el trabajo! ¡Todavía no se han acabado! ¡Mierda, atención! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Los bastardos han lanzado una granada! ¡Hay más! ¡Para! ¡Rápido, Miller! ¡Mierda! Ala, toma por culo gilipollas ¡Oh! ¡Todos conmigo! ¿Qué ya está? ¡Gilipollas! ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos adelante, Colón Cave! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora! Los tanques se mueven. El convoy irá detrás. ¡Vamos! ¡Ságenlo de ahí! ¡Somos mejores que los japoneses! ¡Ametralladora enemiga! ¡No me va a escribir! ¡Fuego de morderos! ¡Recubierto! ¡No hay problemas! ¡Están justo allí! ¡Torba! ¿Has tenido nuestro objetivo? ¡Es una puta fortaleza! ¡Vamos! ¡Podemos plantarlo! ¡Tengo caminos a los lados! ¡Vale! ¡Vienen hacia aquí! ¡No! ¿Estás donde? ¡Ahora miento! ¡Movimiento enemigo! ¡Hombre herido! ¡Tiene una granada! ¡Joder tío! ¡A mí me afecta más que a ellos! ¡Si yo estaba fuera! ¡Cuidado! ¡Carga Bansai! ¡Cuidado! ¡Carga Bansai! ¡Esto se va a convertir en una masacre! ¡Esto se va a convertir en una masacre! ¡No! ¡Perfecto tío! ¡Creo que la tiras fuera! ¡Sargento! ¡Túnel delante! ¡Buen trabajo! ¡Sargento! ¡El convoy del comandante está de camino! ¡Después de esto estaremos en el lado bueno! ¡Se están acercando! ¡Mantiquen la boca cerrada y síganme! ¡Sé que están cerca! ¡Selena! ¡Nooo! ¡Gooo! ¡Esto se va a convertir! ¡Y aaaah! ¡Ca asking! ¡Se acercan! ¡No! ¡Si abuelo la luz! ¡Se acorde la esquadra! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Fresist! ¡Péguense a mí! ¡Séguense a mí! ¡Joder! ¿Me dejas pasar, amigo? ¡Se están acercando! ¡Nada! ¡No lo diga, vamos! Tío, ya, ¿no? ¡No puedo ver! ¡Hala! ¡Joder, tío! ¡Intenten mantener el ritmo, eh! ¡Se que están cerca! ¡Nada, joder! ¡Se están acercando! Bueno, vamos a cortar por aquí porque llevaré mucho rato, así que hasta la tercera parte del episodio ¡Hala! Y prosigamos ¡Hala! ¡Abran bien los ojos! ¡More! ¡Tenemos posiciones de mortero encima! ¡¿Qué pasó?! ¡Abran bien! ¡Abran! ¡Otra! ¡Abran! ¡Otro! ¡Otra! ¡Abran! He dado la vuelta, perfecto Bueno, para él recortamos O no Espero que se haya acabado Ayúdenme a subirlo al camión ¡Nos vamos! ¿Se van? ¡Vayan a tomar el castillo Suri! ¡Pero nos estamos quedando secos! ¡Mañana por la mañana recibirán suministros! ¿Mañana? ¿Y cómo coño vamos a aguantar esta mañana? ¡Vaya mierda! ¿Lo ha oído sargento? No vamos a ver nada esta mañana ¡Inteligencia dice que el castillo está casi desierto! ¡Casi todos han ido al risco norte! ¡Mire el lado bueno! ¡Después de esto seguramente los releven y los monten en un barco rumbo a casa! ¡Sí! ¡Es lo que pensamos después de Pelelu! Venga Bueno, espero que os haya gustado este último vídeo que he hecho Seguiremos, espero que quede ya nada Porque estoy empezando a calzarme un poco de juego y así que hasta el próximo vídeo ¡Adiós!